Ok, yo ya estoy listo. 1, 2, 3, 2, 1, excellent. En serio, otra vez. Esto es algo de todos los días, Miguel. Todos los días hay algo más importante que yo. A veces es clase de cine, a veces es clase de nutrición. Y ni hablar cuando me cambias, por eso me molesto el libro de las matemáticas. Ah, ahí estás. Hasta que me dignas. Te regresaron por mí. Pero habrá un día en que ya no te voy a esperar. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? ¿Qué haces? Nada, ya me iba, nada más que olvidé de mi libro. Este es el tercero este mes, leo bastante. Ah, y estás leyendo Ángeles y Demonios. Sí, ya, ya, de hecho ya lo voy a terminar, ya es lo último. Mentiroso, hipócrita. Vas en la página 32, te la pasas en ese mugroso celular. Ah, ¿y cuando termines me lo prestas? Sí, sí, claro que sí. No es que en mi vida estaré en una estantería contigo. De mejores librerías me han corrido. Bueno, este, te veo luego. ¿Estás loco? ¿Cómo pueden dejarme aquí? ¿Me puedo mojar? Soy un clásico, por el amor de Dios. No puedes tratarme así. Nos vemos. Ay, otra vez, tú. Oh, otra vez. Ay, 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 otra vez. Gracias.